Las luces y el color brilla a lo lejos, febrero llegó, candelaria llegó, las alas despiertan el fervor, mi puno, la inspiración de arte, pedacito de cielo, corazón de vida, en la eternidad, llevaré el legado, el legado de mi fiesta. ¡Fuerza Siculi! 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 TEMBLA AL COMPÁS, DE ALEGRÍA AL COLOR, FUERZA, PASIÓN DE SU TRADICIÓN. CORAZONES HASTE EL CIELO, CANDELARIA RUELGO A TUS PIES, BENDICIONES A TU PUEBLO. CORAZONES HASTE EL CIELO, CANDELARIA RUELGO A TUS PIES, BENDICIONES A TU PUEBLO. Y CON ORGULIO, ESTA ES MI FIESTA, DESDE MI FUELO, ESTA ES MI FIESTA. EN FEBRERO, PUNO VILLE SU FIESTA, POR SU PAMBITA CANDELARIA. EN FEBRERO, PUNO VILLE SU FIESTA, PASIÓN DE SU FIESTA, POSTIMzugeLOP, drawingONES HALLE RUELGO A TUS PIES TE LAR IN Ende, GET SULLA SH disappointing lavoirow won National in the Es la señora Es la señora